Son Paul César, Varese vs. Criollos Ok, estamos iniciando aquí una nueva entrega, pero esta vez estamos en el play de los chicos de Varese, los prospectos de Varese En esta parte alta del primer inning, señores, tenemos a los chicos a los prospectos de Varese Al bate tenemos a Wellington Cariñosamente Chimbala, señores Una bola, un detrás para Wellington Batazo de Fao detrás de la tercera Recuerdo que esta entrega es entre el equipo de Varese Varese vs. Criollos Hoy en esta tarde, señores de torneo Torneo entre los equipos independientes de Cantú, Varese y los Criollos El lanzamiento, bola Dos bolas, dos extraes para Chimbala Cero hombre en base Este es el inicio del primer inning En la parte alta, bola Tres bolas, dos extraes Se la señal Queche, lanzamiento Batazo de Fao Wey, 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 wey Activo con el software Software Cesar, señores Suscríbanse Activen la campanita Dejen sus comentarios en la cajita También pueden compartir Y regalarme un me gusta Batazo que se va por los canales Y se fue atrás Al jardín izquierdo Derecho Pero logró Chimbala solamente llegar a primera Así que apúntenle un sencillito ahí Un risito ahí Está bien ahí, iniciando Esa es la actitud Lo que hay que tratar es de envasarse Para Con un poco de esfuerzo Pues llegar a anotar a home Ok, ahora es el turno para David Volar David De los Del equipo de Varese El lanzamiento Se lo canta El ampalla Una bola en el trae David hasta se ríe Con lo que dice Este hombre No vio eso Lanzamiento Y abanica, señores Fuertemente Se va a tener Y se le acercó a esa bola Una bola Dos strikes Para David Un hombre en base Ahí tenemos a Chimbala En la primera Corriendo Para el equipo de Varese Guatazo de Fao Hacia atrás Le vemos el chulay Se prepara el piche Que chile hace la seña Bola Fuera Tres bola Tres bola Y dos strikes Se prepara el piche También todo batazo Que se va hacia el centerfield Y viene el centerfield Que hombre que no deja caer bola Y así mismo efectivamente Y es Sao Le aconsejo que no baten Para el centerfield Eso es el mal Si cae en ese mal No hay para nadie Lanzamiento Bueno Hay un out, señores Cero carreras Para ambos equipos Un inning Cero ball on the try Para José Que está el bate Ok Una bola Un strike Para José Un out Para el equipo de Varese Bola Hombre en base Primera Una tarde cálida y brillante Batazo de fajo Por parte de José Una tardecita cálida y brillante Con un cielo Totalmente azul Despejado Algunos dicen gris Ok Ahí esa es la seña El catchon Lanzamiento Matazo Por tercera Seis Todo el mundo tranquilo Y cito ahí Para José Al bate Al bate Francisco El propeto Francisco Pateando Para el equipo De Varese Ahí vemos a Jota Donde pasa Ahí va Venezuela Con el número 12 Bola alta Bola alta Prepara el piche Lanzamiento Bueno Se la canta La ampalla La ampalla le gustó Una bola Un strike Para Francisco El lanzamiento Bola Bola bajita Y afuera Lanzamiento Batazo Un peito De ahí Tiro a tercera A o Chimbala Y la tercera base Dos A ahora Para el equipo De Varese Y siguen dos hombres En base En primera Segunda base Cuando al bate Ahora viene Benjamín Lanzamiento Bola alta Bola bajita Tom Bola Cero strike Dos A Para el equipo De Varese Que está el bate Es un turno El bate Dos hombres En base El lanzamiento Batazo alto Señores Bien Bien atrás Bien atrás Pico la bola Ahí dobla José Anota una carrera Viene Francisco Otra carrera Y Benjamín Llega Hubo que Hasta que agarrarlo Horrón de pierda Dio el hombre Bueno Ahora El equipo de Varese Le ha puesto Número a la casa Tres carreras Tres carreras por cero En el primer inning Señores Bueno El triunfo Ya se sabe Quien va a ganar Aquí señores Arrancando Arrancaron Dando palo Ok 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 Es el turno Ahora Para el propeto El veterano La Jota Así que se le dice Cariñosamente José Luis Matazo De Fao Y lo ven Con el número Siete Y de tiempo Se prepara El piche Lanzamiento Matazo De Fa De Al Fly alto Yes Y la deja caer La bola Señores Esos errores Le duelen Entre la cotilla A Frank Kelly El quechón El que está quechando Ay mi madre Bueno Júntenle ese jicito Ahí Ok Ahora es el turno Para Miggy Señores El piche estrella Del equipo De Varese Miggy Propeto Un veterano Muy buen piche Bueno Hay una reunión Bueno Miggy va a batir Y hay una reunión Ahí mi madre Recordándoles Recordándoles Que este Es un Es un torneo Un super torneo Efectuado aquí Por los muchachos De Varese Invitado El equipo De la casa Los criollos De Galarate Y los Independientes De Cantú Fao Atrás Fao Atrás La parte alta Del primer inning Esto apenas inicia Ok 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 Estamos ahora En la parte baja Del primer inning Señores Cuando al bate Van los criollos Gente de Galarate Señores Criollo Ahí con su Con su escudo Dominicano En En su chaqueta Ahí en la manga Prepara el piche Ahí sí Se lo cantó La ampalla A mí no me gustó Pero la ampalla Le gustó Tiempo pedido Ok Albates Almonte Quien está Albates Bola alta Buena agilidad Por parte de Almonte Ahí que se cuidó Prepara el piche Bola peor Pregada Una bola Adentro Pero la ampalla No le gustó Dos bolas Un E-Tray Para el monte Bateando para los criollos Batazo de Fao Uepa Un rompecabezas Ahí Por la Por la parte derecha Del play Bueno y que por ahí Siempre le gusta Haber dos o tres Conversando Allá están Metidos detrás Del tubo Prepara el piche Se le enseña el queche Bola Tres bolas Dos strike Para Monte Que batea Para el equipo De los criollos Cuarta bola mala Para el monte Con el número Cero tres Allá va Bueno el bate Ahora Aquí vemos a Edison Entrando Edison jugando Centerfield La camiseta roja Cero bolas Un strike Para Edison El lanzamiento Edison Bateando para los criollos Bueno Tres bolas Un strike Para Edison Hombre en primera En esta parte Del primer Inning La parte baja Del primer Inning Cero out Un tiempo pedido Aquí Bueno El queche Se molestó Porque el dirigente Le está haciendo Seña a su bateador No pero eso es lo normal Siempre El dirigente Tiene que hacerle Seña Se maneja Por seña Porque imagínense Si tuviera que parar Cada vez que Cada vez que Le fuera a cambiar La estrategia De juego Tuviera que parar Pedir tiempo Estuviera pidiéndole tiempo Para Y llamándolo Para decirle Lo que no No es por seña El lanzamiento Tres bolas Dos strike Para Edison El quechón Lo que tiene que hacer Es que Cuando Si le hace Seña Pues Cambiar El lanzamiento Y ya Batazo Que se va Por tercera Que se va Hacia el Jardín Izquierdo Allá La están Buscando Incluido El señor Esto Baja Una carrera Bueno Ahí Anótenle A Edison Un triple De pierna Que En este En este Campo Es que este Campo Es amplio En este Campo La bola Corre mucho Hacia atrás Si Uno de los Outfield Comete un error Va a tener que Correr mucho Porque esa bola Se va Bien lejos Para allá Veo que ahí Los muchachos Se están Están reuniendo En tercera base Parece que le pasó Algo A A Jota Parece que tuvo Alguna lesión La bola Le dio algo Porque la bola Así mismo Parece que la bola Le dio en la Le dio ahí En las rodillas O se dio un golpe En las rodillas Que ahí No puede caminar Porque eso Ahí en tercera Eso era un A Por parte de Jota Pero No sé qué pasó Si fue que se Se dio un golpe Y la bola Se le fue Hacia el Outfield Y eso Creó Que bajara Una carrera Y que llegara Tercera base Edison Ok Ese es el turno Ahora para Edison Por parte De la gente Por parte de la gente De los criollos Que le han puesto Un número A la casa Señores Tres carreras Por una Arriba La gente De Varese Hombres en Tercera Dos bolas Dos bolas Se los trae Para Rayson Dos bolas Un strike Para Bola Tres bolas Un strike Para Rayson En esta parte Esta parte baja Del primer inning Ahí sí No No lo cantó A mí me gustó A mí me gustó Bonito Un strike Ese era un strike Lindo Pero Lampaya No le gustó Bueno Ahora Los criollos Tienen dos hombres En base Primera Y segunda Y tercera Perdón Están ocupadas No hay nadie En segunda El bate Ahora Para Fran Cariñosamente Fran Kelly Señores Ahí sí Una bola Para Fran Kelly Se prepara El pitch El lanzamiento Ahí sí Se lo cantó Se lo cantó Una bola Un strike Para Fran Kelly Cero Bola No le gustó Fran Dice Fran Kelly Que fue alto Lanzamiento Bola No, no, no No, no Eso era bola La otra Si le trae La que él cantó Bola Hay problemas Aquí con el ampaya No están de acuerdo No se ponen de acuerdo Los dirigentes Ese es uno de los problemas Del ampaya Que la gente Debe de respetar La ampaya Sea que se equivoque O no Sea Que la ampaya Este Lúcido O no Si ponen una ampaya Ahí hay que respetar Lo que él cree Lo que él ve Y lo que él canta Porque no se puede ser pelotero Y ampaya La ve Se lo cantó Ahí lo ponchó Ahí lo ponchó Para que ustedes vean Bueno Frankel El primer Aos Señores Para los criollos Eso es un lío Eso de esa ampaya En este tipo de juego Tienen que buscar Una ampaya Oficial Para Para este tipo de juego Y lo que él decida Eso es Y siempre es bueno Buscarse dos ampayas Uno en home Y uno en primera Mínimo Y que ese de primera Se esté moviendo Para la jugada Que se hacen En infil Y en outfield O sea La jugada que 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 La ampaya principal No pueda ver Pues el que le asiste La ampaya que le asiste Ahí Ve Hay otra visión Otra panorámica De la jugada Así mismo es Y todavía Sí Todavía Baja una carrera Batazo Que se va Hacia el Alín izquierdo Por parte De Giovanni Giovanni El piche Señores Albate Ahora por parte De los criollos Primera y segunda Ocupada Por los criollos Bola Bola Allá Allá vemos José Hablando con Su queche José José el piche Señores Y abanica Señores Bueno Bueno Hay un tiempo pedido, señores No sé ¿Cuáles son las estrategias? Bueno Esto está buenísimo Hay una de música ahí atrás Una balsa Mucha gente Disfrutando de este caluroso juego Hoy va a estar Eso que se va a hacer Centerfield Por parte de Joe El número 19 de los criollos Baja una carrera Dos carreras Mi madre Bueno, aquí Aquí se amplió la ventaja, señores Una carrera arriba Cuatro carreras por tres Arriba ahora los criollos Que le han cambiado el número a la casa Matazo Ahí está Lo está buscando Y mi madre Esao Unao ahí Detrás de la primera Hacia el jardín derecho Dos ahora para los criollos Hombre en segunda Cuatro carreras por tres Los criollos están arriba Quien batió fue Hochi Que fue Au Ahora Es el turno para Edgar Matazo que se va Bien atrás Bien atrás Y esa Ok Ok Estamos ahora dando inicio A la parte alta del segundo inning Señores Batazo Un batazo ahí Frente al pitcher Tiro a primera Esao Franz Fue el que batió ahí Bueno Ahora es el turno para Venezuela Venezuela Bueno Bueno Se lo cantó Le gustó la ampalla Lanzan Bola Una bola Un strike Para Venezuela Esta parte alta Del segundo inning Cuando está Ahora mismo Cuatro carreras por tres Y abanica Señores Una bola Y dos strike Abanicó Como si nunca Nunca la había visto Esa bola Cuatro carreras por tres Varese Está debajo Ahora Los criollos Se han ido arriba Por una carrera Bases limpias Bases limpias Un ao Al bate Venezuela Por Varese Un informe bonito ahí Que tienen los muchachos de Varese Lanzamiento 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 batazo que se va Hacia el center field Por allá Por el jardín central Ahí sí Ahí sí Y es sao No va a tiempo A ese Center field Y ahí está Edison Y Venezuela Y Venezuela es sao Así que Hay dos sao Para Para la gente De Varese Ok Ahora es el turno Para Tomá Una bola Se le trae Para Tomá Tomá De equipo De Varese Y abanica Señores Una bola De un extrae Para Tomás Lanzamiento No se lo cantó Dos bolas Un extrae Para Tomás Y ahora dos outs Cuatro carreras Por tres La gente De los criollos Le han puesto Han recargado Los bates Y están Una carrera Por encima Batazo Que se va Hacia el jardín Izquierdo Allá la están buscando Y es sao Muchachos Aquí finaliza Esta parte alta Del segundo inning Cuando Los muchachos No pudieron Hacer nada Cuatro carreras Por tres En este episodio Cero carreras Hicieron En este Bueno Aquí finaliza Esta parte Ok 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 Ahora vamos A la parte baja Del segundo inning Vamos a iniciar La parte baja Del segundo inning Con la gente De los criollos Al bate Recordándole Que estamos Estamos Cuatro carreras Por tres La gente De los Criollos Se han ido Arriba Por una carrera El picheo De los Muchachos De Varese Ha aguantado Un poco Los bates De los criollos Pero Los bates De los muchachos De Varese Han bajado Ahora No pudieron En la parte pasada No pudieron Producir Ni siquiera Una carrera Para por lo menos Lograr Un empate Ahí Bueno Vamos a ver Ahora Que dicen Los bates De los criollos En Esta parte Esta parte Baja Del segundo Y Un fallito Ahí Cero bola Un strike Que se le cuenta Como un strike Ese fallito Ahí Es muchacho Lanzamiento Ahí A mí A mí me gustó A mí me gustó A la playa No le gustó Qué cosa Una bola Un strike Para Edgar Pide tiempo Hizo un swing Ahí Asesino Edgar Bola alta Dos bolas Dos strikes Para Edgar Número 14 De los criollos Batazo Por tercera base Tiro a primera Desahoga Ok la gente de los criollos no han podido llegar a primera vamos a ver ahora y abanica vamos a ver ahora con Ureña batazo alto que lo están buscando la primera base y lo mareó señores se salvó Ureña Ureña con el número 01 batiendo para los criollos bueno a la empa ya no le gustó lo perdonó ahí lo chanceó lo chanceó otro tiempo pedido aquí los muchachos están ahí reclamando que él no está tirando chata que lo que está tirando es fueteado está tirando fueteado eso están reclamando los muchachos le están reclamando la empaia y están reclamando los dirigentes allá al piche que está tirando fueteado si es un poco peligroso porque la mayoría de las personas que juegan aquí son gente de trabajo entonces mal golpe si es chate es chate y si es fueteado es fueteado cuando es fueteado pues uno se prepara con cascos y cosas para protegerse de un mal golpe pero como es chata uno está desprevenido porque son unos golpes los más duros que vienen en la bola es a 40 o a 50 ok play ball pasamiento bola se lo cantó bola tazo de fao con teo igual tres bolas dos strike para ureña ureña un ao cuarta bola mala ahí vemos ureña transferencia hacia la primera base con el número cero uno ok tenemos ahí ahora al bate al monte ahí si lineetazo que va directamente hacia la parte trasera del jardín derecho y ahí viene una carrera para los criollos señores y le han cambiado nuevamente el número a la casa cinco carreras por tres arriba la gente de los criollos comenzaron los criollos a sacar ventaja lanzamiento bueno el hombre está en conteo ya cero bolas dos strike para Edison una camiseta roja el hombre del center field tazo de fao patazo señores directo hacia la segunda base el tiro primera pero ya había llegado ese hombre ese hombre corre como una bala y no y no pararon la carrera de tercera baja otra carrera más se concentraron en primera base cuando tenían que tirar jones para parar esa carrera seis carreras ahora por tres arriba la gente de los criollos bueno señores un ao hombre en primera ahora que llegó seis juntele un jicito ahí a Edison batazo ahí por el número veintisiete Borreyson y aquí finaliza esta parte señores ok 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 estamos abriendo ahora la parte alta del tercer inning señores al bate están la gente dura de parece sí ok play ball esta es la primera bola en su lanzamiento al bate por la gente de Varese bola alta dos bolas ahí si se lo cantaron Vlade lanzamiento bueno Vlade está cómodo se puede acotar en ese home lanzamiento batazo lo chanceo y por qué se paró mi madre lo chanceo y se paró también no 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 oye se cae de cabeza se mata mira 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 una camarita de kilo o esta camarita ahorita ahorita en semana Bueno, ahí vemos señores Chibala, señores, Wellington Lanzamiento, bola Gente fuerte de Varese Tan al bate En esta parte alta del tercer inning Seis carreras por tres La gente de los criollos le han sacado ventaja Han aprovechado algunos errores Y lo han hecho carreras, señores Un out Dos bolas, cero strike Para la gente de Varese Dos Bolas y cero strike Tres bolas y cero strike para Chibala Trae Otro tiempo aquí No sé qué está diciendo el piche Y el queche por otro lado Bueno Lanzamiento Y se lo cantan Tres bolas y dos strike Ahí vemos a Chibala Que está Chey Ahí sí Batazo alto Que lo está buscando la segunda base Y la captura Fácilmente ahí El tiro Fácil Fácil La captura Recuerda suscribirte Y activar la campanita Recuerda La campanita Para los que tienen celular La campanita de arriba Activen la campanita de arriba Y así Cada vez que suban los juegos Ustedes tienen prioridad Porque de una vez Le llegan a ustedes Los que no activan la campanita Les llega mucho tiempo después Que todo el mundo Ha visto el juego Batazo alto Ahí por parte Ahí sí Dos ahora para Los muchachos de Varese Al bate ahora Viene José David fue quien batió Pero fue alto Turno ahora para José El propeto José Ahí lo vemos Una bola Cero strike Repara el pinche El lanzamiento Bueno Se lo canta A la ampalla A mí no me gustó A la ampalla Le encantó Y se lo cantó Y se lo cantó Como canta Sobol César aquí El juego Más o menos Lanzamiento Batazo Que se va Por la tercera base Que no la vio El tercera base Dobla para segunda José Ahí viene bajando Pajón Y si no se quita Se lo lleva Señores Sube ahora Le cambian Le han cambiado El número A la casa Cuatro carreras Y se acercan A los criollos Que tienen seis Seis carreras Por cuatro Todavía los criollos Están Con una Pequeña ventaja Apúntenle Dobletazo Ahí a José Hola Hola Albate Francisco Por parte de la gente De Varese Con dos bolas Cero strike Dos out Un hombre En segunda Ya tenemos ese En la segunda Con cualquier Gisito Sencillito José anota Ahí en segunda José corre camino Y la pelica Señores Tres bolas Un metrallo Un hombre Con tres bolas Y sin strike Y le tira Ese lanzamiento No, no, no Así, no Bueno, continuamos Play Prepara el pinche Matazo Señores Hacia el jardín Izquierdo Que le están buscando Los muchachos Ahí sí Y la captura Aquí se cierra Aquí se cierra Esta parte alta Del tercer inning Ok Estamos ahora Iniciando la parte baja Del tercer inning Al bate Al bate señores Tenemos Frank Kelly Batazo Mi madre Dobla para segunda Y lo detienen Ahí en segunda Si no se mueven rápido Se mete para tercera Y posiblemente Cae en home Este hombre No se puede chancear Este hombre Es peligroso Frank Kelly No se le puede dar chance Porque lo aprovecha Así es Ahí está Frank Kelly En segunda Cuando al bate Viene Giovanni Giovanni el piche Bola Ahí sí A mí me gustó A Lampaya no le gustó A mí me gustó Un tiempo Por la ampaya Pidió tiempo Por la ampaya Lanzamiento Tres bolas Zero strike Para Giovanni Batazo alto Que ahí le están buscando Los muchachos La dejaron picar Dios mío Ay mi madre Ahí aprovecha Frank Kelly Y baja Hacia el home Play Anotando Cambiándole el número A la casa Una carrera más Bueno Los muchachos ahí Están haciendo No sé qué está pasando Con los muchachos Que están haciendo Algunos errores Ahí Y el equipo Ahora ha perdido El control Cosa que Los criollos Están aprovechando Para producirlo En carrera Ahí Giovanni Aprovechó Para fabricar Un doble Albate Tayova Cuando tiene Un try En la cotilla Lanzamiento Y abanica Señores Y mi madre Que swing Es ese Bueno A él le gustó Cero bola Dos strike Para Giovanni Lanzamiento Batazo Ahí la está esperando El señor Stop No sé qué pasó Al señor De todo Ahí Que lo veo Ahora corriendo Buscando la bola Por otro lado Parece que la bola Se le fue Y aprovechó Ahí Giovanni Para anotar Y dobletazo Por parte de Giovanni Mi madre Otra carrera más Para los muchachos De los criollos Bueno Los muchachos Están aprovechando Los errores Para llegar a segunda En cada turno Al bate Ahora tenemos A Hochi La jocheta Al bate Bateando Para el equipo De los criollos Mi madre Se han ido Cuatro carreras Por encima Arriba Los criollos Ocho carreras Por cuatro Mantazo De Fava Hacia atrás Por parte De Hochi La jocheta El piche De los de Varese José José está pichando Hoy para los muchachos Para el equipo De Varese No se le daba No se le daba ahí No se le daba ahí Un sancocho Ahí vamos Seguido El pico Porque él se levantó Vamos Visión Que el torre duro Vamos Visión Que el torre duro El piche Que controló Se bateador Dirá Déjame hacer Yo El agua Tiene que hacer Yo El agua Al bate Egan Por parte Del equipo De los criollos Todos muchachos Los criollos De Galarate Matazo Ay mi hermano Mi madre Ahí la están buscando Al de izquierdo Hacia atrás Uff Sabola se fue Todo el play Y ahí viene Doblando Edgar Señores Honron Para Edgar Ahí sí Los muchachos Están aprovechando Los errores Y lo están convirtiendo En carrera Diez carreras Por cuatro Ahora Arriba los criollos Señores Ahí sí Aquí los criollos Están haciendo Una Bola Una bola Me trae Toma las cosas Egan Egan Creo que es el que Está bateando Ahora Bueno Aquí hay un lío Porque hay un pelotero Aquí Que aparece en el Aino Pero que no ha bateado En ninguna De las Batazo Se hace Segunda El tiro A primera Es agua Entonces Egan Fue el que Batió Ahora Tazo De Fa Alto Que La retiene Ahí Esa Tony Con el Número 01 Aquí Finaliza Señores La parte Baja Ok 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 Estamos ahora Abriendo La cuarta Cuarto inning Estamos en la Parte alta Del cuarto inning Cuando el turno Es para la gente De Varese Señores Matazo Que se va Hacia el jardín Izquierdo Y la capturan Fácil Benjamín Su turno Del batizado Ok El turno Ahora es para Jota Para José Luis Bola Ahí sí Así le gustó La ampalla Lanzamiento Bola Dos bolas Un strike Para José Luis La jota Lanzamiento Bola Alta Pero se lo canta La ampalla Ah no 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 se lo cantó No Hizo la seña Lo que hizo José Cantó la bola Ok Tres bolas Un strike Un Ao Cero hombre En base Bueno Tienen que ponerse La pila La gente De De Varese Los Vareseanos El lanzamiento El lanzamiento Batazo Alto Que lo están buscando Allá Vemos la segunda base Bajando Ahí mi madre Ahora Y se va de cabeza Ahí Jota Se devuelve Huyendo Con todo el golpe Hacia la primera Ay mi madre No no Pero él fue ágil Parece que no se hizo nada Porque se paró de una vez Pero y que es lo que le pasa a Jota Hoy Oye Y su día Mal Ahorita se dio un golpe Y ahora se cae Ay Dios mío Mi madre Esperemos que No se haya No se haya lesionado Que Solo fue una simple caída Oye 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 lo que le dice Frank Kelly En chelsea Como tú Te vas a poner A chelsea Por Dios Hombre de Dios Después de un estrellón Así No no Un hombre corriendo Un hombre corriendo Cuando va Cuando Cuando mete cambio Para acelerar Para segunda Ay mi madre Bueno Al bate Está el turno Ahora para Miggi Cuando da un batazo De fao Hacia afuera Del parque Por detrás De la tercera Miggi Miggi es uno De los piches De Varese Muy buen piche Lanzamiento Bueno Bola Una bola Un strike Para Miggi Hombre en primera Batazo Y pico Señores Y mi madre Bueno Lo chancearon Ahí a Miggi El señor De todo Mi madre Bueno Ahora La gente de Varese Tienen dos hombres En base Primera y segunda Están ocupadas Por la gente De Varese Diez carreras Por cuatro Señores Los criolles Señores Están aprovechando Los errores Y lo están convirtiendo En carrera Un ao En este tiempo pedido Ahí están los muchachos Coordinando la jugada Señores Imagino que están preparando Algún doble play Algo así Pero hay un ao Y con un doble play Caería muy bien Aquí Para dejarlo en cero El equipo de Varese Esa asegura Es la estrategia Me imagino yo Bola alta Lanzamiento Y se lo cantan Al bate De Franci Por parte De los muchachos Los propietos De Varese Bola Dos bolas Dos bolas Para Franci Bateando para el equipo De los muchachos De Varese Enfrentando Enfrentando A los criollos Dos bolas Y un strike Lanzamiento Batazo Ahí Le pica en el guante A la tercera base Señores Aprovecha Jota Y baja para home 10 carreras Por 5 Señores Ahora le han cambiado El número a la casa Los muchachos De Varese Mi madre Bueno Todavía quedan Dos hombres en base Señores Baja uno Y quedan dos hombres en base Y quedan dos hombres en base Y quedan dos hombres en base Matazo señores Por parte De Miguel Ahí viene Miguel Pajón Y se metió Otra carrera más Le han cambiado el número Se van a llevar Frankelia Y con todo Seis carreras Ahora es el número De la casa El número nuevo De la casa De la gente De Varese Señores 10 carreras Por 6 Señores Están decontando Los muchachos De Varese Y queda Increíble Y quedan hombres en primera En segunda En segunda Matazo Y es out Es out Bueno Los muchachos Se tranvoluquearon Y no hicieron Los doble play No hicieron el doble play Un doble play Que podían aprovecharlo Porque El corredor De la tercera Por el equipo De Varese Estaba medio perdido Ahí mi madre Y no aprovecharon Ese descuido Ahí para hacer Otro A o más Ahora hay hombres En primera Debido a ese error Y hombre en segunda Por no aprovechar Esa ocasión Dos A Para Los criollos Ahora es el turno Para Blaze Señores Con el número 14 Ahí sí Le gustó La ampalla Lanzamiento Volado Batazo Por tercera La atrapa Majestuosamente Ahí la tercera Va a hacer Tiro a primera Ahí es a Muy buena Acogida Aquí finaliza La parte alta Del cuarto inning Ok señores Ahora están Los criollos Con el bate En la mano Para decirle A la gente De Varese Que lo que Con que lo que Diez carreras Por seis Los criollos Están arriba Los muchachos De Varese Han venido Cambiándole El número A la casa Pero todavía Están debajo El lanzamiento Batazo Alto Que ahí aprovecha José Para construir Un ao Se fue El turno De Almonte Con el número 03 Ok es el turno Para Edison Quien tiene una bola Se lo extrae El lanzamiento Batazo A la espera El señor Esto El tiro Primera Y es Sao Los muchachos Están ahora Por lo menos Los de infil Están más acopladitos Ahora Por parte Del equipo De Varese En su defensa Una bonita jugada Ahí Batazo Detiene la bola Y tira Y es ao Ok Es el turno Ahora para Reyson Reyson Va tiñando Para el equipo De los criollos Matazo Matazo de faun Matazo de faun Les recuerdo A los muchachos Que se suscriban Al canal Y que activen La campanita La campanita De arriba Para que le lleguen Los juegos Cada vez que se suban Batazo Por el cielo Estó El tiro A primera Se le va La bola A la primera base Otro error Ahí Le toca La segunda base Ahí Tranquilamente Los criollos Están aprovechando Los errores Y lo están Convirtiendo En carrera Hombre en segunda Ahora con el turno Es para Frank Frank Kelly Propeto Ahí mi madre Este hombre Viene a batir No importa Como le tiren Le da Por la mamacita Baja Otra carrera Ahí está La carrera Del error Aprovechó Mi hermano Y se metió A segunda Yo se lo digo No pueden Conjecharse Con Frank Kelly Que se le mete Por donde quiera Y lo deja De feo Si Si en este equipo De los criollos Hubieran Por lo menos Cuatro o cinco jugadores Como Frank Kelly Mi madre Hubiera que coger Mucha leña Para ganarle A estos muchachos Ahí sí Ok Es el turno ahora Para Giovanni El piche De los criollos Matazo Que se va Busquen Esa bola Bien atrás Pau Mi madre Lo salvó La malla Cero bola Dos strike Para Giovanni Bateando Para los criollos Los criollos De Galarate Lanzamiento Bola alta Batazo Por la segunda base Señores Que no había nadie Buen bateo Y baja Otra carrera Más Y aprovechó Con el tiro A Jhon Porque para que Tiran a Jhon Ya Porque tienen que Tira segunda Porque yo el hombre Estaba en Jhon Para que el de primera No bajara a segunda Ahí está en segunda Les regalarán Una base más Y como quiera Anotó Frankeli Frankeli Va anotar como quiera Doce carreras Ahora por seis Aventaja Ahora Seis carreras Por encima A la gente De Varese En la parte Alta De baja Perdón En la parte baja Del cuarto inni Ahí sí Lanzamiento Bola Bola Lanzamiento Matazo De Fao Dos bolas Dos strike Dos sao Hombre en segunda Doce carreras Por seis Matazo Por parte De Jova Se han quedado Con la bola Y baja Otra carrera Más Para la gente De los criollos Trece carreras Por seis Ahora viene La jocheta A batear Señores Bueno Tiempo pedido Ahí Están poniendo De acuerdo El piche El coche Y abanica La jocheta Jochi Les recuerdo Que hay Dos sao En esta parte Baja Del cuarto inni En el turno Las que batean La gente De Galarate Los criollos De Galarate Dos bolas Hay un strike Al bate Al bate Jochi Y se lo canta Dos bolas Dos strike Lanzamiento Tres bolas Dos strike Para Jochi Bateando Para el equipo De los criollos Los muchachos De Galarate Y la pelica Señores Mi madre Con la puntita Del bate Fue que le dio Los criollos Tienen un hombre Allí en primera Wow Hacia atrás Lanzamiento Bate Ay mi madre Buen bateo Dobla Para la segunda Todo el mundo Quieto Hombres en segunda Y hombres en tercera Ahora Señores Por parte De los criollos Buen batazo Ahí por parte De Jochi Jochi Que también Es piche Bueno Al bate Egar Señores Bateando Egar Con el número 23 Una bola Dos bolas Lanzamiento Batazo Ay mi madre Que buen batazo Señores Y la dejó Señores Y aprovechan Señores A bola Ahora los muchachos Para fabricar Una Dos Tres carreras Señores 16 carreras 16 carreras Por 6 Señores Aprovecharon Ellos Ese error Ahí Ok Ahora hay cambio De piche Señores Después de ese palo Hacia atrás Donde anotaron Tres carreras Pues Hubo cambio De piche Al bate Señores Ahí tenemos Por parte De la gente De los criollos A chulay Ahí sí Se lo cantaron Una bola Cero bola Un strike Lanzamiento Batazo Por tercera Fácil Atrapada El tiro A primera Y esa Aquí finaliza Esta Este cuarto Este cuarto inning Parte baja Del cuarto inning Eso era todo Ok Ahí vemos Frank Kelly Señores Enviando un saludo Frank Frank Kelly No de lo propieto Del equipo De los criollos Al bate Señores Chimbala Ahora En esta parte Alta del quinto inning Bateando Para el equipo De Varese Bola El lanzamiento Bola Se lo cantan Dos bolas Un strike Para Chimbala Cariñosamente Así que le decimos Chimbala Pero su nombre Es Wellington Una camiseta blanca Con colores azules Y rojos Batazo Señores Que se va Hacia el jardín derecho Dobla Para la segunda Hola Batazo de fuego Ok Tenemos a David David Batiendo para Muchachos de Varese Bueno Los muchachos de Varese Tienen que poderse La pila Porque este es Su único inning Que tienen Para empatar O para llevar Ventaja Y hay que hacer Muchas carreras Diez carreras Por arriba Bueno Comienzan produciendo Una carrera Y hombre En primera Al bate Señores Tenemos al Piche Ahí A César Piche Que entró A reforzar A los muchachos Lanzamiento Ay si Se lo cantan Lanzamiento Hola Una bola Un strike Para César Bateando para el equipo De los muchachos De Varese El lanzamiento Batazo Que se va Por los canales Sencillo Ahí Para César Que llega A la primera base Ok Ahora Francisco Lanzamiento Bola alta Francisco Bateando para el equipo De Varese Señores Dos hombres En base Primera y segunda En esta parte alta Del quinto inning Podría ser El final del juego Aquí señores Si no empatan Ah no Falta todavía Falta el sexto inning Pero este es el inning Decisivo Señores Batazo alto Que lo está buscando Ahí Vemos El Cero Esto Y la captura Primer lado Señores Dos hombres En base Cuando viene Ahora A batear Por el equipo De Varese El piche Señores Migu Batazo Señores Hacia el center Field Que pica Dobla Migu Para segunda Y viene bajando Una carrera Para Jhon Ahí viene bajando César también Para Jhon Y llega tranquilo Dio un triple Ahí de De pierna Migu Muy buen bateo Por parte de Migu Y un bateo En el momento Que se necesitaba Mi madre Dieciséis Carreras Por nueve Arriba La gente De los criollos Donde la gente De Varese Vienen Contándole A los criollos Ok Es el turno Ahora Para Jota Batazo Alto Ahí la están buscando Los muchachos Seis Jota Fueado Ahí a parada Ya hacia el center field Casi entre el center field Y el jardín derecho Dos aos Para la gente De Varese En esta parte alta Del quinto inning Oh Es Migu Ahora es el turno Para Migu Batazo Señores Por segunda Oh oh Baja otra carrera Má Yo no sé Para dónde Era que iba A la primera base ¿Qué le pasó A la primera base Ahí Mi madre Eso ahí No lo entendí Bueno Hay diez carreras Ahora siguen Los muchachos De Varese Descontando Prepara el piche Bola Bola Se lo cantan Se lo cantan Pero yo Yo vi eso Una bola Pero la ampalla Lo cantó Una bola Un strike Lanzamiento Batazo de Fava Hacia atrás Por parte de Franci Lanzamiento Bola Bola Dos Aos Dos bola Dos strike Para Franci Hombre en tercera Y abanica Al bate Hay mi madre Parece que le temen Vamos a ver Vamos a ver a quién Le va a tocar Ahora el turno Llamando a Tomás Ay mi madre Llamando a Tomás Bueno Le han dado a tomar Un buen turno Un buen turno Le han dado a tomar Batazo de Fava Bueno Toma vino a batear Señores Lanzamiento que le tiren Y lanzamiento Que se va Bueno Les recuerdo Que estamos En la parte alta Del quinto inning Cuando hay 16 carreras Por 10 Arriba la gente De los criollos Parece viene Quitándole Número a la casa De los criollos Y se están Están acercando Bueno Ya tenemos Bola Play Play Bueno Hay un conversatorio Ahí en tercera base Vamos a ver Si ellos terminan Dos a o Para la gente De Varese Cuando el bate Está Tomás Con el número 11 Es el turno Para Tomás Cuando tiene Cero volum strike El lanzamiento Le canta Una bola La ampalla Dice que no Que una bola Prepara el pinche El lanzamiento Batazo De favor Una mala pelico Una bola Dos strides Dos a o El lanzamiento El lanzamiento Matazo Por primera Le espera Fácilmente De la primera base Eso fue como tirársela De la primera base Y aquí termina Esta parte alta Del quinto inning Dieciséis carreras Por diez Todavía los criollos Están arriba Señores Los criollos Vienen ahora A batear La parte baja Del quinto inning Ok Ok Señores Estamos en la parte De baja Del quinto inning Señores Oh oh Bueno Se le ha dado Un turno A Dirigente De los criollos No tengo El nombre De él A Joel Batazo Por parte De Joel La La Franel La camiseta azul La camiseta azul Allá Que llega A primera base Au Este es el primer Au Por parte De los muchachos De Varese Señores En el montículo Del picheo Ahí tenemos Reforzando El equipo De Varese A César El lanzamiento Bola Dos bolas Cero strike Para Al monte Con el número 03 El lanzamiento Batazo De Fao Esta es la parte Baja Del quinto inning Los criollos Los criollos Dos carreras Por una Perdón Dos bolas Un strike 16 carreras Por 10 Y un out Se prepara el pinche El lanzamiento Bola alta Tres bolas Un strike Para el monte Prepara el pinche El lanzamiento Batazo alto No hay nada Bueno El hombre ya Está en conteo Tres bolas Dos strike Lleno Cero Hombre En base En esta parte Baja Del quinto inning Pues los criollos No han logrado Pisar base Vamos a ver Si es el turno Del monte Lanzamiento Batazo Por primera Yes out Señores Ahí vemos Primera base Tiene una lesión Ahí Mi madre Según me informan Tiene Recibió un golpe Ahí en Uno de los dedos De la mano Parece como que se lo Se lo lastimó Pero el tipo El tipo Tipo un valiente Contó y el golpe Y el dolor Agarró la bola Y hizo Excelente Por parte De la primera base Dos Aos Así es que se juega Así es que se juega Como quien dice Allá yo estoy agolpeado Lo que me queda Es el Aos Excelente Por parte De la primera base Excelente Todos los muchachos Del equipo de Varese Les gusta Les gusta Jugar con pasión Ahí vemos A Venezuela Donde pasó Fumándose Un cigarrillo Yo a todos mis amigos Les aconsejo Que Si fuman Que dejen de fumar Eso no deja ningún beneficio Al contrario Eso te daña Hasta la misma compañía Que te vende El cigarrillo Te lo dice Te habla claro El daño Que te hace Y lo que te afecta Los órganos Que te afecta Ok Recuerda suscribirte Ativar la campanita Dejar ahí Tu comentario Ahí vemos El propeto Un saludo Para Muy buena jugada Ahí Con todo Y el golpe Y Hizo un out Ahí vemos A Migue Parece que Migue Va a entrar La primera base Chimbala Lo voy a meter En primera Ok Chimbala En primera Ok Inicia el juego Después de este pequeño Acidente 16 carreras Por 10 Arriba la gente De los criollos Al bate Por parte De los criollos Tenemos A Edison Edison Con La chaqueta Roja Las mangas Negras Negras Lanzamiento Batazo De FAO Muchacho Batea Un propeto Los criollos Con 5 jugadores Como Edison Y no le gana A nadie A los criollos Batean Corren Paran 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 El batazo Donde vaya Cae Van y lo buscan Soy igual Como Raúl De los muchachos De Leñano Saludos A los muchachos De Leñano Saludos A los leñeros Como yo le digo Muchachos De Leñano Había un muchacho Saludos También a los muchachos De Pavia A los maceteros Tengo mucho tiempo Que no veo Los maceteros Saludos Para los maceteros Saludos Para Chucha Para los independientes Para Andy Saludos Allá En Decio Los muchachos Allá De Decio Para José Luido Aníbal Wellington Wilton Welting Para cada uno De los muchachos Allá Para Venezuela Para Chulay También Esos propetos De allá De La ciudad De Decio Los independientes Independientes De Cantú No tan fácil Los independientes Señores Tan que cortan Con el bate Abanica Una bola Dos extraídos Ah Un hombre en primera Llegó por fin Un hombre a primera Aquí Y quien más Edison 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 O hay que dejarlo Que se envase O hay que dejarlo Que bate Una de las dos Batazo alto Señores Que lo está buscando El Cielo Estoy Vamos corriendo El Cielo Estoy Ahí sí Y la captura Y aquí Finalizó La parte baja De este quinto Inni Bueno Ok Señores Estamos ahora En la parte alta Del sexto Inning Este es el último Inning Ya que este Este torneo Se está Efectuando De seis Innings En cada En cada episodio En este episodio De Varese Contra los Criollos La gente De Varese En la parte alta Del sexto Inning Le toca Empuñar El bate Tenemos a Wellington Cariñosamente Como le decimos Chimbala Ahí vimos a Chicho Señores Chicho No está fácil Hoy tiene un Picheo Majestuoso Saludo a Chicho De los independientes Donde quiera que estén Me imagino que está Viendo el juego Ahora mismo Este juego Una bola Zero strike Para Chimbala Ahí sí La ampalla Le gustó Saludos también Para Esos fans Ahí Esa fanaticada Que está ahí Que está florecida El patio está Full Full De fanático Que Chimbala Hace señas Con el bate Como me dice Pásala por ahí Te la voy a asesinar Dos bolas Un strike Para Chimbala Señores Bueno Si los muchachos No empatan Como se dice Pierden Porque este es El inning Decisivo Bueno No le gustó A Chimbala Y la ampalla Se la cantó Dos bolas Dos strike Para Chimbala Ok Le hace la señal En el queche Se prepara El pinche Lanzamiento Batazo Ay De fao Muy bonito El batazo Pero de fao Yo voy detrás Me fui Me fui Me fui No hay cerveza Y tengo que ir O sea No hay O sea No está más Esto como queda Ahora sí Ey Tiene que cogerlo Porque soy yo Que lo estoy dando Ahora Porque yo me voy De una por la otra Nadie está por usted Nadie está por usted Bueno Hay un tiempo pedido Aquí Porque quieren meter A José A batear Por Jota Que va a salir Un momento Y no Y Frank Eli No quiere aceptar Bueno Frank Eli Me dio Jodón Claro Con su vaina Batazo Hacia el centerfield Por parte de Chimbala Señores Hombre peligroso Que va doblando Para la tercera base Y llega tranquilo Ahí mi madre Dios mío Aprovechó ahí Y dio un triple Señores De pierna Ok Es el turno Ahora para David Bueno Los muchachos Están Diciendo Para que dejen Entrar a José A batear Frank Eli No quiere Frank Eli Dice Que ya Él se salió Del juego Y que no puede Entrar Por lo menos No en este juego Lanzamiento Bola Dos bolas Un strike Vemos José Ahí vemos César Bueno Bueno El equipo Se está reuniendo Porque no quieren Que José Entre a batear Ok Seguimos Seguimos aquí Con David Cuando tiene Dos bolas Y un strike David Prepara el piche Y se lo canta La ampalla Dos bolas Dos strike Para David Bateando Para el equipo De Marese Prepara el piche Lanzamiento Bola Bueno José Está activo Ahí Con la vista Piche Lo quiso Como truquear Ahí Pero Pero David Vio ese lanzamiento Tres bolas Dos strike Para David Se prepara El piche Lanzamiento Ahí Mi madre Como bajó Esa bola Muy bonito Lanzamiento Pero David Lo vio Bueno Ahora tenemos Corredores En primera Corredores En segunda Señores Bueno Al bate Tenemos al piche Cesar Bateando Para el equipo De Marese Lanzamiento Bola Para el piche Bola Lanzamiento Strike Dos bolas Un strike Para Cesar Bateando Para el equipo De Marese Cuando hay 16 Carreras Por 10 Arriba Los criollos Hombres En primera Y hombres En tercera Señores El lanzamiento Batazo Alto Que se va Bien atrás Buscando La bola Y esa Ahora viene Bajando Ahí aprovecha Chimbala Con un piso Y corre Una carrera Más Para el equipo De Marese Que comienzan A descontar Ok Ahora Al bate Tenemos a Francisco Y abanica Cero bola Un strike Para Francisco Que viene a buscar Un palo Aquí Ahí vemos A Chimbala Diciéndole Algunas cosas Batazo alto Y lo chancean Ahí A Francisco Lo chancean Francisco Viene a batear 16 carreras Por 11 Ahora Los Equipos De Marese Sigue descontando En esta parte Alta Del sexto inning Se prepara El piche Lanzamiento Batazo alto Que la está buscando El jardín izquierdo Sigue buscando Y la captura Tranquilamente Señores Muy buen Fildeo Ahí Batazo alto No, no, no Eso Se siente el fil Ahí No se le escapa A nadie Ese lado Lo conoce Él ya Ese terreno Digo Esta vez No fue El center field Quien atrapó Fue El Jardín izquierdo Prepara el piche Lanzamiento Bola alta Al bate Está Benjamín Bola Señores Este equipo Con dos Aos Once carreras Cinco carreras Por Por encima Y Dos Aos Y mantiene La guardia Como que Ellos están ganando El juego Es increíble Como que Ellos son los que Van a ganar El juego Están tranquilos Fuera otro equipo Con dos Aos El mundo había recogido Ya Pero ellos No Ellos están Preparados Para celebrar Bola alta Tres bolas Un strike Dos outs Lanzamiento Altazo Que se va Ahí sí Tres bolas Y dos Se extrae Ahora 11 carreras Por 11 Hombre en primera Al bate Benjamín Lleno Quiere decir Tres bolas Y dos Se extrae Batazo Por los canales Señores Llega Tranquilamente A segunda Benjamín Llega Tranquilamente A primera Y doblando Para segunda Por si acaso Ok Es el turno Ahora para Miggy Lanzamiento Bueno Lanzamiento Bola Bueno No quiere tirar Le trae A Miggy Piche Dos bolas Se les trae Para mí Para mí Piche Del equipo De Varese Lanzamiento Bola alta Tres bolas Cero strike Bueno Se está complicando La cosa Después de dos Outs Lanzamiento Tazo 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 De Fajo Tres bolas Y este hombre Hace un Hace un swing Tres bolas Se le trae Y hace un swing Bueno Se prepara El pinche Lanzamiento Bola Lo chancean Ahí Oh No No lo chanceó Se lo cantó Pero eso era una bola Eso era una bola Bola afuera Yo la vi afuera Lanzamiento Batazo Que bateo Más bonito Señores Volando La tercera base Baja Una carrera Mi Madre Baja Otra carrera Y ahí viene Miggy Hoy Que fue lo que hizo Bueno Señores Se lo digo Que estos muchachos Son peligrosos Muchachos De parece Mírenlo ahora Están renaciendo Y cuidado Mi madre Están asustados Los criollos Después de todos Out Mi madre Dos out 16 carreras Por 14 Y ahí viene La gente de Varese Acercándose Ahí mi madre Después de Dos outs A ley de dos carreras Para empatar Ok Ok Es el turno Para Francis Cuando tiene Cero Bola Dos Estray Mateando Para los Baresianos Bueno Lanzamiento Lanzamiento Bola Una bola Cero strike Una bola Dos strike Repito Una bola Dos strike Para Francis Bola Bueno Francis Tiene esa rodilla Alta Así Para hacerle Un estray Bajito Esas rodillas Son altas Así Lanzamiento Matazo De Fao Conteo Queda igual Dos bola Dos strike Dos outs Bases Limpia Nadie en base Por parte del equipo De Varese Bueno Se swing De Fao El lanzamiento Increíble La pelicó Por poco Se poncha Con esa bola En el suelo Y afuera Ahí mi madre Que monstruo Por poco Termina el juego Un tiempo Pedido Aquí Dos bolas Dos strike Dos bolas Dos strike Dos outs Lanzamiento Bola alta Tres bolas Dos strike Para Francis Se prepara El piche Lanzamiento Fao Bueno Francis Se le ha dado Lucha Al piche Para ponchalo Frangeli Frangeli Ganaste Frangeli Frangeli Que va Que va bien Bien atrás Ahora están buscando Llega Primera Bueno Señores Ay mi madre Se está complicando La cosa Ay mi madre Y mire Y mire Y mire que está ahí Miguel Con el número 34 El zurdo El monstruo Al bate Bueno Bueno No lo van a dejar Batear Miguel Imagina Es un zurdo Peligroso Cuando logra Darle a la bola Le den la mamacita Así mismo Efectivamente Manda a Miguel Hacia la primera Y ahí se va A complicar Un poco La cosa Porque Miguel Miguel Podía empatar El juego Al bate Bueno ¿Quién será ahora? ¿Quién será ahora Que va al bate? Oh Tomás Bueno Mi madre Bueno Tomás viene a batear Señores Tomás viene a buscar Un palo Si no se desespera Se puede ganar Este juego Si no se desespera El bate Y lo veo Un poco desesperado Lanzamiento Batazo Ya se metió En dos Y trae Bueno Bueno Señores Tomás Está el bate. Bola. Hombre en primera. Hombre en segunda. Esta jugada. Este juego está reñido. Señores. Y mi madre. Ponchao. Tiró una bola alta. En la cabeza. Y aquí finaliza. Este gran partido. Que tuvieron los criollos. Al perderlo. Después de tener tantas carreras. Tanta ventaja. Arriba del Varese. Bueno. Un buen triunfo. Para los muchachos. De los criollos. Felicidades muchachos. Los propetos. De los criollos. Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk No, 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 no No, no, no Gracias a Dios salir de ti El grito, coño No, 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 no